Sin embargo, esto no se condice con las cifras que manejan desde la Cámara de Hoteleros de nuestra provincia. Porque José Romero Silva, tengo entendido que ellos están preocupados en los últimos tiempos porque aparentemente no les cierran los números. Exactamente, Marcelo, no les cierran los números y se vamos a preguntar al presidente de la Unión de Bares, Hoteles, Confiterías y Afines de la provincia de Tucumán sobre cómo están atravesando esto. Porque los números, como vos decías, señalan de que hay un aumento de llegada, de turistas, pero vamos a ver si el gasto de esos turistas se coindice o no con su venida acá a Tucumán. ¿Cómo estás, Ernesto? Buen día. Hola, muy buenos días. Decíamos, hay números que dicen que están llegando turistas a la provincia, pero los gastos, ¿son importantes? Bueno, tenemos una preocupación grandísima. Se está trabajando mucho en la provincia para visualizarlo a Tucumán, el ente de turismo y la apertura de las líneas aéreas hacia otros puntos del país y fuera del país, ha hecho de que tengamos mucho más visitantes. El problema nuestro, gravísimo, son los costos de funcionamiento de la hotelería y de la gastronomía. En este momento estamos atravesando el sector, una crisis muy profunda. Estamos muy, muy preocupados por la gran presión fiscal que existe, por los costos de energías. Esto está siendo inviable ya en nuestros negocios. Este es el tema fundamental que tenemos que tratar. Ustedes se reunieron, ¿qué están barajando? ¿Cuáles son las opciones que están teniendo para poder continuar y no tener que hacer cierre de las empresas? Sin duda, en nuestro sector lo último que quiere hacer es cerrar la empresa. Primero porque tenemos muchísima mano de obra, esa mano de obra es gente, esas son familias, familias que tienen que comer, chicos. Esta es nuestra gran preocupación. Entonces creemos que la forma es tratar de juntarnos con toda la gente que está involucrada en estos costos fijos. En primer lugar, nos juntamos, ya nos reunimos la semana pasada, el día jueves, gran parte del sector gastronómico y hotelero de Tucumán, para expresar todo esto y para ver qué paso seguíamos. El paso siguiente va a ser una reunión con el gobierno provincial para ver un poquito de la parte de la presión fiscal, cómo podemos atravesarla entre los dos. Creo que estos trabajos se salen en conjunto, no se sale un sector solo, tenemos que salir todos juntos. Luego nos vamos a juntar con la gente de EDET para ver cómo disminuimos esta presión y cómo podemos hacer para mejorar un poquito y poder seguir adelante. Decíamos, Marcelo, que a uno le llega la factura en su casa y le preocupa. Bueno, ustedes que tienen prácticamente todos los días que tener aires acondicionados encendidos, luces, el gas en las cocinas, ¿ha sido fuerte el aumento en ese sector? Mirá, está sacándolo de mercado a los negocios, es así de fuerte. El impacto de la energía lo está sacando de mercado. No se puede trasladar a precio. No hay, la gente no está dispuesta, no tiene dinero para pagar aumento ya de los productos nuestros. Entonces, ya con el costo de la materia prima, vos sabés que alimentos y bebidas sube muchísimo más que cualquier otro rubro, más allá de los índices que nos da el INDEX. Nosotros, la verdura y los alimentos son tremendamente altos el impacto que tienen. ¿Se puede trasladar esto a la tarifa, por ejemplo, en un hotel? ¿Lo han podido hacer? No, de hecho, mantenemos tarifas ya de años anteriores. No, no, absolutamente, absolutamente no se puede trasladar porque en el acto que vos tocas los precios, te baja el consumo. José. Entonces, en la ecuación esa es muy difícil de mantener un equilibrio. Sí, Marcelo, te escuchamos. Quizá lo mencioné en la nota, pero no lo escuché. Si hubo, si cerraron algún hotel o si hubo despidos. La pregunta de Marcelo del estudio es si hubo algunos cierres de hoteles, si está habiendo despidos en el sector. Mira, hay muchos cierres de negocios gastronómicos. La hotelería trata de mantenerse. Acá el problema grave cuál es. La hotelería necesita inversión permanente. Los ahorros para inversión se han venido utilizando para gastos corrientes. En este momento hemos llegado al límite, estamos en una situación límite. Ya no hay ahorro. Entonces, de aquí en más, si no vemos otro tipo de medida, y van a empezar a producirse. Primero, reducción de personal. ¿Qué es lo primero que podés hacer para mantener la fuente de trabajo del resto del equipo? Eso es doloroso, eso es muy difícil de hacer. Pero bueno, son medidas que vamos a tener que ir tomando de no mediar algún entendimiento con el Estado y con los servicios que nos están asfixiando. Ernesto, en algún momento usted había anunciado de que en las reuniones que iban a mantener con el sector iban a ver el tema de la preventiva de crisis. ¿Eso está en agenda? Está todo. Se está conversando todo. Se está viendo todas las posibilidades. ¿Qué consiste? Bueno, primero hay que ver... Es un recurso extremo. Es un recurso extremo. El preventivo de crisis es para disminuir prácticamente, para poder mantener abierto un poco más el establecimiento. Pero no es solución. Eso no tiene que ver con la solución. Eso tiene que ver con un paliativo que ni siquiera lo queremos utilizar. Lo que queremos utilizar son soluciones para poder permanecer abierto y ejerciendo el comercio y la industria nuestra siga manteniéndose de pie. Bueno, por eso aquí. Muchas gracias, Ernesto. No, gracias a ustedes. Muy bien. Ernesto Getar, presidente de la Unión de Hoteles, Bares, Restaurantes y Afines de la provincia de Tucumán, en relación a cómo atraviesa este sector esta situación económica en nuestra provincia. Muy bien, gracias, José. Hasta luego. Hasta luego.